Pero no el niño bonito de la salsa, es el príncipe de la salsa. Con ustedes, Luis Enrique y su orquesta en Salsa. ¡Ay, no más! Años, meses, días, noches, frías de calor. Enredado en cuerpos bellos, pero sin amor. Y ahora que al fin está, en el aroma de tu ser. Se trata de evaporar, lo tengo que retener. Desesperado, asistado, lo busco, pero el amor desesperado se ha escapado otra vez. Lluvia, asfalto, luces, autos, gente de cartón. Todo el mundo busca y pocos hallan el amor. Y ahora que al fin está, estacionado aquí en tu ser. Sorpresa de mi temor, no quiero volverte a ver. Desesperado, asistado, buscando siempre un amor. Desesperado, que se escapa otra vez. Desesperado, asistado, buscando siempre un amor. Desesperado, que se escapa otra vez. No quiero tomar el rumbo equivocado. Porque diablos debo seguir. Desesperado, asistado, por ese amor que confunde a mi corazón ilusionado. Desesperado, asistado, soy presa de mi temor, de mis fracasos, de mi pasado. Desesperado, asistado, cada vez que te siento mía me siento realizado. Desesperado, asistado, después de tanto tiempo, nenita, de haberte buscado. Desesperado, asistado, solamente una vez dicen se ama en la vida. Desesperado, asistado, asistado, desesperado, asistado, y hoy se me escapa de mis manos, se vaporiza. Desesperado, asistado, envuelto en cuerpos bellos, sin amor se desperdicia. Desesperado, asistado, por este dilema de mi vida. Desesperado, asistado, asistado, días, noches, meses, ¿dónde estás mi vida? Desesperado, asistado, asistado, quiero tenerte de una vez, saberte mía. Desesperado, asistado, yo sigo caminando, siempre voy pensando que estoy. Desesperado, asistado, loco por tu amor. Desesperado, asistado, a la vez, saberte mía. Desesperado, a la vez, saberte mía.